Un grupo de administrativos y personal del Departamento de Intendencia identificados como personal de asistencia en apoyo a la educación PAE bloquearon calzada de la República a la altura de la calle Cocijoesa, así como esquina con libres, donde se ubica el almacén del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y Epo, donde indicaron se encuentran los regalos de fin de año que les corresponden, es decir, unas lavadoras con sistema de secado. El responsable del bloqueo con piedras y camiones repartidores, así como la quema de cartones, señalaron que es el titular de la Secretaría de Trabajo y Conflictos del YEPO, Juan Carlos Sandoval Santos, quien se comprometió a entregar cerca de 300 incentivos correspondientes a un descuento mensual que les hacen vía nómina, para que el final de año se haga efectivo el electrodoméstico. El señor Juan Carlos Sandoval, él es nuestro secretario general y desde las 6 de la mañana hasta este momento, que les hemos estado marcando, no ha venido. Ahorita nos van a dar una lavadora Easy de 7 kilos con doble tina de lavado y tiene un valor aproximado de 3100. Se nos da cada año y es también de lo que vamos aportando, se nos va descontando algo para que nos den este regalo al final del año. Los administrativos son intendentes, choferes, secretarias, técnicos en imprenta, aulas de medios, como es mi caso, el caso de algunas otras compañeras y pidieron el día y nos lo dieron, pero pues no creo que nos vuelvan a dar el chance o tan fácil para volver a venir. Cabe resaltar que hasta el momento se han entregado 2.137 lavadoras en un día a los PAES de Valle Centrales, donde denunciaron los inconformes que fue favoritismo, al no terminar la entrega de estos regalos a los trabajadores en los próximos dos días, debido a que muchos de ellos tienden que viajar desde otras regiones del estado. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.